Hoy contamos en nuestra entrevista con Francisco Campo, director de cine, a quien seguramente muchos de ustedes ya conocen porque ha estado en varias ocasiones en nuestro programa para presentarnos algunos de sus trabajos, de sus documentales. Además, en estos días está siendo noticia porque nos trae una nueva película. Pero de eso hablaremos después, antes y como siempre, le vamos a dar la bienvenida. Buenos días. Francisco, hoy nos traes un nuevo trabajo, una película recién estrenada, Jesucristo vive. ¿Pero cómo definirías esta nueva obra? Una película de amor y fútbol. Porque es como en una hora y veinte poder ver el trabajo de Jorge Morillo, 34 años, dando su corazón a los niños de las 3.000 viviendas, el Bacie, todas las zonas desfavorecidas de Sevilla, sin pedir nada a cambio. Entonces ahí se ve plenamente el amor. ¿Y fútbol? Pues sí, porque lo ha hecho mediante un balón. Y fíjate tú, ¿no? Fíjate tú qué bonito, ¿no? Poder llevar su corazón y evangelizar mediante fútbol, ¿no? Conseguir eso y ya con la edad que tiene. ¿Cómo surgió la idea de realizar este proyecto? Porque se ha hecho realidad después de muchos años de trabajo. ¿Te acuerdas del Rocío Es Compartir? Totalmente. Pues esa película yo estaba grabando a la hermandad de Triana y me veo venir a uno del Betis y al lado venía uno de Santiago de Compostela. Y digo, vaya dos personajes, yo los voy a grabar. Pero pensando que es lo mismo, se pone o no se pone en la película. Pero mira, dio tal testimonio Jorge Morillo, que me embaucó, salió en la película y él me fue llamando, me invitaba a todas sus movidas con los chavales, ¿no? Y sus viajes a la playa y poco a poco ha hecho que nueve años juntos trabajando para que este documental se haga realidad. O sea, nueve años rodando a Jorge Morillo, ¿eh? Tú imagínate. Y luego, claro, dice hace unos meses, Fran, que voy a dejar esto, que ya no sigo. Y lo vi, claro, digo, tengo que hacer ya, cogí todo el material y luego ya fue llamar al Betis. Bueno, todas las directivas se volcaron y apoyaron el documental. Estuvimos varios días rodando y ha salido Jesucristo vive. Menudo título, se podría pensar que el título elegido es algo arriesgado, pero conociendo a Jorge Morillo no podía ser de otra manera. Claro, es su, llamémoslo su eslogan, ¿no? Le vemos en la espalda, Jesucristo vive. Y tenía que ser ese. También te digo, me dicen valiente. Yo creo que sí, porque poner a una película Jesucristo vive en la sociedad que estamos, los momentos que estamos viviendo, pero hay que arriesgarse. Y soy guerrero. Nosotros somos nada más que instrumento de Dios. Yo nada más que me siento en la película un instrumento de Dios. Yo no me siento, bueno, pues sí, protagonista, pero yo creo que en mi vida siempre ha sido muy importante Jesucristo. Y el salirme con lo mío ha sido porque creo que me lo he ganado pulso después de 39 años, ¿no? El haber llevado a todos los sitios que he podido, más que la palabra Jesucristo, mi vida a través de Jesús, con la experiencia de Jesús, me ha significado que lo que vivo es en clave de estar vivo, ¿no? Ya conocías a Jorge Morillo, pero ¿qué has descubierto de él durante la realización de la película? Que se puede cambiar el mundo más con acciones que con palabras. Podemos estar hablando, criticando a tal ONG, criticando a tal partido político, porque él dijo, porque dejó de decir el partido político que tenía que hacer esto y no lo hizo. Y no conseguimos nada. Y poder ver como una persona que ha hecho un proyecto desde hace 34 años y no ha bajado la guardia y ha conseguido que montones de niños, que ahora son hombres, puedan decir, Jorge Morillo fue el que me sacó de las 3.000 viviendas, fue el que me hizo ver que hay un mundo después de las 3.000 viviendas del BACIE. Se dice pronto, ¿eh? Que partidos políticos, organizaciones, ONG, se tienen que reunir 40 para tomar una decisión. Y él no se vino abajo, aunque económicamente no la apoyaran, ¿no? El mensaje que nada más es que ellos se dieran cuenta que al mal solamente se puede combatir con el bien. Y que yo en toda mi vida lo único que he hecho precisamente es combatir, y bueno, más que al mal, todas aquellas infortunios, todas aquellas cosas que no te dejan caminar, siempre darle esperanza, darle ilusión y sobre todo darle mucha alegría, ¿no? Bueno, háblanos del elenco de personajes, porque has contado desde un cardenal hasta personas muy sencillas y también futbolistas de la talla de Joaquín. Bueno, no sé cómo ha sido ese proceso de selección, porque Jorge conoce a muchísima gente. Sí, la verdad que Jorge Morillo conoce a muchas personas y cuando me dio el listado de personas que podían participar, hicimos de rodaje, uno de los días de rodaje, fue en un plató que preparamos, bastante bonito, con unas lucecitas, no sé si ya la verás en la película, y estuvimos desde las 7 de la mañana, imagínate un miércoles, las 7 de la mañana, hasta el siguiente día a las 3 de la tarde, o sea, más de 24 horas, la cantidad de personas que fueron pasando. Pero claro, todos no pueden salir en la película. ¿Por qué elijo a los que elijo? Pues mira, pues primero, Carlos Osoro es el cardenal de Madrid, arzobispo de Madrid y ha puesto su corazón. Luego, ya estábamos montando, no podía entrar más material y me entero de la noticia. Me lo manda mi sonidista, me manda un WhatsApp y dice, Frank, mira lo que acaba de pasar. Digo, ¿qué? Una persona que nace y se cría en las 3.000 viviendas, que le conceden ser el director del Valet Nacional de España por el Ministerio de Cultura. Digo, ¿y este hombre quién es? Rubén Olmo. Yo nací y viví en las 3.000 viviendas. Fui para él, le hablé del proyecto, igual, también dio todo. Claro, con esto que hemos conseguido, un ejemplo a seguir, se puede salir y mejor que de estar en las 3.000 viviendas, viendo cómo disparan, cómo matan las drogas, a ser el director del Valet Nacional de España. Luego, Joaquín. Joaquín es una persona que, ¿qué te puedo decir? Yo lo conocía, nos hemos saludado alguna vez por la calle, pero él al principio no me decía que sí. Pero un día, en un encuentro aquí, que me invita la directiva del Betis para ver el partido, estoy hablando, digo, mira, yo es que necesito que Joaquín esté, pero ¿por qué? Digo, a ver, es mediáticamente súper conocido. Los jóvenes, los niños, están detrás de él. Digo, ¿y qué mejor que él que se aceptara y escuchara mi proyecto? Es decir, una persona ha estado dando el corazón por los demás sin pedir nada a cambio. Si él lo dijera, ¿cuántos niños iban a recibir esos valores? Hombre, si a mí mi ídolo, en un momento determinado en mi vida, cuando era un niño, me dice algo, porque mira, cuando te lo dice mamá, te dice mamá, niño, haz esto, haz esto, te lo repite muchas veces, y seguro que es bueno, pero ya el niño dice, vale, mamá, algo así, pero que te lo diga tu ídolo. Yo creo que lo más bonito de la vida es tener un sueño y tener ilusión por cumplirlo. Lo gordillo, ahora mismo es el presidente de la fundación del Betis y que me dijo, Fran, nuestra primera aportación para ayudar un proyecto solidario fue a Jorge Morillo. Y luego nos vamos al otro bando, el Sevilla Fútbol Club, claro, porque a Jorge le han ayudado principalmente tres equipos. Por un lado ha sido el Betis, el Sevilla y el Cádiz. Y el Sevilla ha estado también mucho, le han aportado balones, camisetas y en su momento era del nido. Y cuando hablé con José María me dijo que perfectamente que vendría. Era real, que ayudaba a los niños que no tenían, que esa cara de esos niños cuando los veían llegar como sin regalo, ya les cambiaba. Ya nos has comentado sobre alguna de tus películas anteriores, como Colibrí, El Rocío, que también estuvo con nosotros, has mostrado una sensibilidad siempre para tratar todos estos sentimientos, los valores humanos, que es de lo que se trata también en esta película. ¿Qué has querido transmitir con esta película? Pues mira, la base es la misericordia. Se hizo el año de la misericordia y mi intención era que en el año de la misericordia, en la clausura, yo pudiera tener una película sobre la misericordia, pero no pudo ser. Claro, ahí estaba todo el rodaje, ya no solo de Jorge Morillo, sino de alguna persona más. Pero sobre todo lo que yo veo es el valor del Cristo de la misericordia, porque tú sabes que misericordia significa poner el corazón, corde, el corazón en la miseria. Y eso lo plasma la película porque lo que ha hecho Jorge es poner su corazón en la miseria. Bueno, algunas peculiaridades de la película como la música. ¿Te acuerdas de Requiebros? Ellos han cedido dos temas para este. Uno es Al compás de la vida, que es maravilloso y parece que está hecho para la película. Y por otro lado, Javier Ginés ha hecho una canción, Al compás de la vida, se te ponen los vellos de punta. Cuando yo le puse el tráiler a Jorge Morillo, que empezó, se puso a llorar, Jorge, viendo el tráiler, escuchando el tema. Y luego tenemos el hilo musical que lo ha hecho Tino Van Desman, un gran guitarrista, bueno, es extranjero, pero vive en Sevilla y también ha puesto todo su corazón en este trabajo. Bueno, ya hemos tenido preesteno, ¿cómo lo recuerda? ¿Cómo ha sido? No lo había conseguido nunca y este año estoy muy orgulloso el haber conseguido el Lope de Vega. Con ese preámbulo primero de media hora donde Javier Ginés, Requiebro, Tino Van Desman tocaron sus temas de la película y tanta gente que pasó por este gran evento, que ya no solo fue preestreno de la película, sino homenaje a Jorge Morillo después de sus 34 años, que el pobre se queja de que no le han dado la medalla de Andalucía y poder yo con esta película darle ese homenaje tan reconocido en un Lope de Vega, yo creo que ya se lo merecía. Jesucristo vive, ya está en los cines, pero seguramente ya estarás embarcado en algún nuevo proyecto, puedes adelantarnos algo. Ya he terminado otro documental y lo estaba montando, he tenido que parar por la distribución de la película en cine, entonces este próximo documental, de que no te puedo desvelar nada, se montará este año y se quiere estrenar en el año 2020. Aparte tengo otro proyecto que es un cortometraje ya de ficción, que tampoco te puedes velar quienes son los actores y las actrices, que son súper conocidos, son seis días de rodaje este cortometraje y ya se ha rodado uno. Fue un día maravilloso y esos otros cinco días pues si se culminan y Dios quiere se estrenará este cortometraje también en el 2020. Bueno Francisco, ya sabes que te animamos siempre a que sigas con esa ilusión para todos tus trabajos y sobre todo que Jesucristo vive, sirva para muchos. Pero ¿cómo animarías a los que nos ven para que vean esta película Jesucristo vive? Pues mira, vamos a dar tres razones, la primera porque hay hambre de Dios y esta película lo tiene, esta película él está ahí presente, ya no solo por el título. La segunda porque los padres y las madres deberían llevar a sus hijos, primero porque está Joaquín y va a dar valores y que mejor a un hijo que te lo diga tu ídolo, ¿no? Y por otro lado porque una película en la que está el corazón, te voy a tocar las emociones, ya no sea con una risa que te vas a reír porque hay momentos muy buenos, sino también que te voy a tocar el corazón y vamos a hacer una inserción social porque tú te acuerdas que mis películas normalmente no terminan con una taquilla en cine, sino que la primera fue como retomar un campanazo para las hermandades y decir el rocío es compartir, que estamos cerrando nuestras puertas. El colibrí dio la otra parte, que era que el ministro del interior Jorge Fernández Díaz dijera, esto no es por casualidad, esto es por la providencia, tengo que hacer un cambio y lo hizo, cambiaron las leyes de España a favor de los inmigrantes de Ceuta Embrilla y esta yo espero que también haga un importante cambio en la inserción social de todas estas zonas desfavorecidas de Sevilla. Si alguna persona quiere informarse un poquito de la película, con solo poner en YouTube tráiler Jesucristo vive, podrá ver el tráiler y se podrá hacer una idea del fondo que hay detrás, ¿no? Y luego si queréis meteros un poquito más en la página web quiendijomiedo.eu, EU de Europa, porque ya esto va en grande, en grande.